El diófono a Elizabeth, para mí, y por hacer este día posible para mí, y ojalá que nos continúe en el resto de la fiesta. Hoy te le aplausos a mis compañeros, para Elizabeth, que son los que somos los ciudadanos. Buenas noches, y despegue a decirlo a ustedes por habernos acompañado en esta noche. Bueno, primeramente, gracias a Dios, y a todos y cada uno de ustedes que hicieron el sueño posible de mi hija, es un día muy especial para toda la familia, mis hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!